super buena bueno amigos empezamos la mañana estamos trolleando un poquito con cosas chiquitas estamos en el y estamos trolleando un poquito vamos a ver qué sal amigos la razón de la que estamos aquí en el bajo es con las nubes estas que hay formado había formado tremenda tormenta estamos esperando a que calme un poquitico la marea o sea el agua porque realmente se puso bien feito así que así que ya veremos a ver qué podemos hacer vamos a ver qué trae amigos estamos con la caña eléctrica de Ariel haciendo resistencia pero con esto sigue no hay resistencia que valga un lady fish mira pura canadita ese es el más grande que hemos visto aquí amigos un lady fish amigos mire qué tamaño es super lady grandísimo este es el más gordo que yo he visto la verdad que sí estamos pescando amigos con los jiparas de Ariel aquí los que los aquí tenemos dos modelos de jiparas distintos dos modelos de jiparas distintos muy buenos los dos uno de 20 gramos y otro de 25 30 es más pesado es más pesado es más pesado y en poca profundidad era como un mal tapestado ese que se necesita bueno una chernita roja hay que soltarlo para su casa sí porque está cerrado hola mire hay una escuela de lagartija que es esto Ariel un calamar miren esto miren eso un ronquín 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 Daniel con otro calamar amigos otro calamar más señores voy a comer calamares enchilados amigos hay algo aquí amigos si un ronquín otra chernita otra chernita una sola chernita ahora no quiere aparecer la grande no quiere aparecer la grande señores ten cuidado ahora eso es que si tienen una punta estamos entrando con los jiparas está cerrado tengo algo bueno aquí amigos en el barrio estamos haciendo un poco allí para ver una chernita roja está cerrado casi ahí está chernita chernita roja temporada cerrada amigos ahí te soltamos ahí está para el agua y un ronquín a ver a ver y y y y y y otra chernita esta está en medida lo que está cerrado otra chernita otra chernita pura chernita chiquitita ahí está ahí está, mira, ahí está de nuevo ahora sí, amigos pura chernita roja, amigos ahí está está muy chica y también está cerrada la temporada aquí está ¡Ah, que caía, pero! ¡Ahí está! ¡Termin, temin! ¡Mmm! ¡Qué gracia, papay! ¡Ahí está! ¡Ahí está, amigos! Esto también es otro chernario. ¡Dos! ¡Miren esto! ¡Un pez lagarto! ¡Se fue uno! Por lo menos lo pudieron ver y una lagartija. Y un lagartijo dentro de este número 20. No tenemos punto bueno de pesca hoy por aquí, por esta zona. Lagartijón macho. ¡Doblito! Miren, amigos. Esto es un Black Sea Buzz. Viene siendo como una trucha negra de mar. Ahí está. También está muy chica. También está muy chica. Algo aquí, vamos a ver. Miren, me tocó un ronco a mi ahora. ¡Ah, ronquele! Está bueno, Ariel. Yo he sacado uno bueno. Ronquito, ronquito, ronquito señores, ronquito. Otro más. Esto se siente bueno, amigos. Ah, una chernita. Miren qué bonita. A ver. Miren. Miren. Esa es la de a mini, mini chernas. No, de aquí no hay nada. 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 No estoy grabando. No hay nada. Gracias.